Ay, guay, Evi, I sing la mamá. El alfa, ando con Nikki la jodiendo en la paraíquita que ya está conmigo, conmigo. Corre los Lakers, como Lebron en la cancha un delincuente. No, 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 ya la calle está caliente. La mano arriba con el ritmito a mi gente. A correr los Lakers. Corre los leikes, se tiran los monos Se corre los leikes Vente discos de platino y por la ría certificao Los aremates que a mí me tiran, tienen relojes falsificao Este tiburón se comió los pescao Con infrarrojos los tengo ubicao Todos los palomos que a mí me tiraron manito los tengo vetao Vetao, vetao, ninguno sonando Pa' que sepa me lo están mamando Cuando termino de jugar balonceto, su dama lo siguen chupando Con ustedes me curo, yo no estoy ni pa' ti, ni pa' ti Puso los nombres de ustedes, lo vi, pero no ninguno lo vi Aú, 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 aú Corre, que llegué, yo, aú, 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 aú Corre, que llegué, yo, a correr los leikes Davis y Lebron, pa' quien se pegue cuando despego en el maquinón Ha pasado el tiempo, dinero por montón Lo más vigente y más cabrón de mi generación Trescientos mil por un reloj, de plástico No tengo dosis, se siente fantástico Diamantes en mi boca, brillo cuando mastico Llevo tiempo estirando la funda, parece que el dinero es elástico A correr los leikes, se jodieron los clippers Filio en boqui, la mano de tu jefe en mi zíbel Me busco mi dinero fácil, como un stripper Cada vez que salgo los dejo aplaudiendo como flau Aplaudes, buen, hey, mama huevazo Y aprendes, que si metes mano, yo meto el brazo, oh Dile a tu gente, que no estamos en gente, mariconazo Gente como tú y yo no paso, si te paso tendremos balazo A correr los leikes A correr los leikes, se tiran los monos A correr los leikes, llegó la fuente y yo rotonda con 27 A correr los leikes, se armó el juidero Pónganse los lentes, que esta película es 4K Párame su ahí, párame su ahí, párame su ahí La calle bota fuego, falla A correr que llevo el 23 de ley Tanto diamante en el cuello que parece frote Flay, es mejor que me den pitón Que ninguno tiene braille, puse a tu peliculón Nunca ríe, siempre fe, le llegaste Par de mansiones, el avión y el yate En PR me dicen, apriétatelo de ustedes Te romper, pa después pedir rescate Lo mío es coronar, por si acaso lo olvidaste Y no te vayas a confundir Los palos y tamaño el Shaquille Los peines están de refill Pa darte como a dormir, que acostamos a dormir Brr, sin anestesia Ustedes se hacen lo que le doy amnesia Chécate el repertorio, este es mi territorio Cuando muera voy a ser leyenda, tu pay notario Emprende, ya tengo lo que vale tu carrera entera Y tú no llegas hasta aquí Rompimos la escalera Rompimos la escalera Rompimos la escalera Yo tengo el aceite, aunque siempre ando low-key Ya le puse una pensión a to' mis haters Que se preguntan, si vendía el aventador Si todavía tengo la Uru o si no Y yo le tengo otra pregunta, porque no se juntan mejor Y me sueltan pero en banda de camión No estoy pa' los negativos, solo pa' los positivos No hace falta, me di fuerza, no jodan conmigo Ya demostré lo que yo soy y tengo el mundo de testigo Niki la jodan conmigo Corre los Lakers Corre los Lakers Como Lebron en la cancha un delincuente No, no, no Ya la calle está caliente La mano arriba con el ritmito a mi gente No, no, no Yo vivo mi vida como pelotero y capo Al banco llevo dinero por saco Como Tony Montana, como el Chapo Y en mi cintura siempre con mi amanza guapo Antes no tenía pa' chalarro en el caldero Ahora soy una máquina de dinero Yo vivo que la moviste en la acuera Pero al final mi familia primero I will succeed, I will go to the top You don't play with me, nigga I don't care What the haters say about me With Nicky Jam Alcangel, I'm a brush Ozuna, my bro, secreto Swallow my chapas, nigga Ya, hey Al produciendo I don't care, oh Love me, Deus Love me Did vaccinated Would you say Gracias.